Liturgia de las Horas Laudes Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Señor Rey de las Vírgenes Igno Nos apremia el amor Vírgenes santas Vosotras que seguisteis su camino Guiadnos por las sendas de las almas Que hicieron de su amor a mar divino Esperasteis en vela a vuestro Esposo En la noche fugaz de vuestra vida Cuando llamó a la puerta vuestro gozo Fue contemplar su gloria sin medida Vuestra fe y vuestro amor Un fuego ardiente Que mantuvo la llama en la tardanza Vuestra antorcha encendida ansiosamente Ha colmado de luz vuestra esperanza Pues gozáis ya las nupcias Que el Cordero Con la Iglesia de Dios ha celebrado No dejéis que se apague nuestro fuego En la pereza y el sueño del pecado Demos gracias a Dios Y humildemente pidamos al Señor Que su llamada Nos encuentre en vigilia permanente Despiertos en la fe Y en veste blanca Amén Salmo 62 Antífono Mi Señor Jesucristo Ha puesto en mi dedo Un anillo nupcial Y sobre mi cabeza Ha colocado una corona de esposa Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi Señor Jesucristo Ha puesto en mi dedo Un anillo nupcial Y sobre mi cabeza Ha colocado Una corona de esposa Cántico de Daniel Antífona Estoy desposada Con aquel A quien sirven los ángeles Y cuya belleza Admiran el sol y la luna Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos Estoy desposada Con aquel A quien sirven los ángeles Y cuya belleza Admiran el sol Y la luna Salmo 149 Antífona Alégrense conmigo Y felicítenme Porque he obtenido Un trono resplandeciente En la asamblea De los santos Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espada De dos filos En las manos Para tomar Venganza De los pueblos Y aplicar El castigo A las naciones Sujetando A los reyes Con argollas A los nobles Con esposas De hierro Ejecutar La sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alégrense conmigo Y felicítenme Porque he obtenido Un trono resplandeciente En la asamblea De los santos Lectura breve Segunda carta A los corintios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios de todo consuelo Él nos consuela En todas nuestras luchas Para poder nosotros Consolar A los que están En toda tribulación Mediante el consuelo Con que nosotros Somos consolados Por Dios Porque si es cierto Que los sufrimientos De Cristo Rebozan sobre nosotros También por Cristo Reboza nuestro consuelo Responsorio breve Dios la socorre Al despuntar la aurora Dios la socorre Al despuntar la aurora Teniendo a Dios En medio No vacila Al despuntar la aurora Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Dios la socorre Al despuntar la aurora Cántico evangélico Antífona Al que desee Ya lo contemplo Al que esperaba Ya lo poseo En el cielo Estoy unida Con aquel A quien tan ardientemente Amé Cuando estaba En la tierra Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Al que desee Ya lo contemplo Al que esperaba Ya lo poseo En el cielo Estoy unida Con aquel A quien tan ardientemente Amé Cuando estaba En la tierra Preces Glorifiquemos a Cristo Esposo Y corona De las vírgenes Y supliquemosle Diciendo Jesús Corona De las vírgenes Escúchanos Señor Jesucristo A quien las vírgenes Amaron Como a su único Esposo Concédenos Que nada Nos aparte De tu amor Jesús Corona De las vírgenes Escúchanos Tú Que coronaste A María Como reina De las vírgenes Por su intercesión Concédenos Recibirte Siempre Con pureza De corazón Jesús Corona De las vírgenes Escúchanos Por intercesión De las santas Vírgenes Que te sirvieron Siempre con fidelidad Consagradas a ti En cuerpo Y alma Ayúdanos Ayúdanos Señor A que los bienes De este mundo Que pasa No nos separen De tu amor Eterno Jesús Corona De las vírgenes Escúchanos Señor Jesús Esposo Que has de venir Y a quien Las vírgenes Prudentes Esperaban Concédenos Que aguardemos Tu retorno Glorioso Con una esperanza Activa Jesús Corona De las vírgenes Escúchanos Escúchanos Por intercesión De Santa Inés Que fue Virgen Sensata Y una de las prudentes Concédenos Señor La verdadera sabiduría Y la pureza De costumbres Jesús Corona De las vírgenes Escúchanos Con sencillez Y humildad Digamos la oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga siempre Hace tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios Todopoderoso Y eterno Que te has Complacido En elegir Lo débil A los ojos Del mundo Para confundir A los que se creían Fuertes Concede a quienes Estamos celebrando El martirio De Santa Inés Imitar la heroica Firmeza De su fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén Dengo 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 Lo Dengo Gracias.